¿Qué es el caso de los casinos? Gracias, Nicolás, muchas gracias por la invitación. Encantado de poder compartir estos minutos con ustedes. Muchas gracias, bienvenido. Bueno, yo comenzaba la introducción con los movimientos de la industria, porque ustedes también fueron actores muy importantes en este tema, un proceso de internacionalización que comienza, que de hecho tiene sus fichas puestas en Perú. Cuéntanos primero un poquito sobre esto, la entrada al mercado peruano. ¿Cómo se da? ¿Cuáles son las proyecciones? Y por sobre todo, ¿cuál es el interés que se tiene en este país? Mira, la verdad es que nuestra introducción en el mercado peruo es principalmente a dos razones. Por un lado, en el mercado chileno es un mercado que tiene un límite, está cerrado en un número total de 24 licencias. Y por lo tanto, sostener las tasas de crecimiento que hemos estado teniendo en los últimos 2-3 años, se hace imposible ya con este mercado limitado, además de que como compañía hemos penetrado muy rápidamente en las ciudades en que tenemos operaciones. Y por lo tanto, ya alcanzamos un techo en el mercado chileno, que si solamente nos dedicamos acá, nuestro crecimiento tiene un toque. Pero llegar a Chile quedó chico, entre comillas, por el nivel que se puede alcanzar. Por la forma y además por cómo está estructurada la industria en Chile, que es un número finito de licencias. Así que los ojos estaban puestos en Perú desde hace ya bastante tiempo. Nosotros operábamos un negocio de participación de máquinas en Perú. Llegamos a tener cerca de 800 máquinas en distintas ciudades de Perú, que nos permitió tener muy buena información de mercado. Al tener estas distintas máquinas en distintas ciudades, la verdad es que teníamos muy buena información y nos fuimos dando una idea de los actores del mercado peruano como los resultados que tenían estas salas de juego en Perú. Un sector que está bastante desarrollado, de hecho, en Perú. Un sector que está muy, muy desarrollado. Tiene cerca y cerca de 70.000 máquinas. Hay 12 casinos de juego y unas 100 salas de máquinas de azar, digamos. Haciendo la diferencia entre los casinos de juego en Perú, les llaman casinos de juego aquellos que tienen mesas de juego y las salas son salas que solamente tienen máquinas de azar. Así que, habiendo tenido el conocimiento que tomamos de este negocio de participación de máquinas, la decisión lógica fue Perú, producto que es un país que nos ofrece una tasa de crecimiento, un país que está creciendo a tasas del 6-7%, que el crecimiento está muy apalancado por el crecimiento de la clase media. Y, como segundo ítem, es un país que tiene una regulación de juego que nos encanta. ¿Qué factores son importantes en el tema de la regulación? Que es muy relevante saber eso. El 100% del mercado peruano se encuentra hoy día regulado. Todas las máquinas de azar que están en Perú están conectadas a la superintendencia de juego. Perfecto. Por lo tanto, es un mercado 100% formal. Y eso, unido a las perspectivas de crecimiento que tiene Perú, más la experiencia que teníamos nosotros en el mercado, nos hicieron poner las fichas en Perú, por así decirlo. O sea, tenemos seguridad, tenemos proyección y oportunidad. Seguridad, crecimiento y un conocimiento del mercado previo que teníamos nosotros a través de tener esa participación. Ustedes, de hecho, como DREAMS, entraron a Perú y están llevando a cabo nuevas inversiones. ¿De qué se va a tratar este? Son alrededor de 70 millones de dólares, si no me equivoco. Pero, ¿de qué va a constar justamente esta nueva inversión? Mira, tal como tú dices, el plan de inversiones para Perú es de cerca de 70 millones de dólares, de acuerdo a lo que está informado en la emisión de bonos y en nuestro directorio, aprobado por nuestro directorio. Partió con esta inversión de 24 millones en el Casino New York. El Casino New York es el tercer casino más grande de Perú. Es un casino emblemático, fue uno de los primeros casinos que se instalaron. Era una operación original de un grupo austriaco, Admiral, que después fue traspasado a la familia Salaquet y ahora nosotros lo adquirimos. Es nuestra primera incursión en la operación directa en Perú y nos encontramos ahora viendo algunas otras oportunidades. Esperando un poco juntar algo de conocimiento en el mercado de la operación. Una vez que yo te diría que con conocimiento de algunas pruebas de conceptos que estamos haciendo de nuestro modelo de negocios allá, vamos a poder juntar un poquitito más de conocimiento y con eso ya empezar a tomar la decisión de si seguimos por un crecimiento desde partir con una operación desde cero que considere un modelo más parecido al chileno, donde incorporemos un hotel, un centro de eventos o continuamos con un modelo... Háblese de este casino integral que considera otros servicios. Un casino integral que considera otros servicios, que es más un concepto de entretención integral, más allá que un propio casino de juegos. Yo digo, para eso falta un poquitito, no hay que tratar de decir que uno se las conoce todas, hay que tratar de operar un poquitito, conocer y en la medida que van pasando los meses con la información y lo que vamos aprendiendo con las manos en el negocio, yo creo que vamos a tener mejor información para tomar la decisión de si nuestro crecimiento en Perú va a seguir por adquisiciones de salas existentes o va a seguir por la creación de un casino desde cero con un hotel, un centro de eventos y como los conocemos más en Chile. ¿Esto en Perú se da? ¿Casinos con hotel, con spa? Hay hoteles que tienen casinos, allá la licencia de casino en Perú te la entregan, debido a que tú tengas un hotel de categoría 4 estrellas o superior, puedes optar una licencia para casino de juegos o porque tengas un restaurante 5 tenedores. Una de las dos cosas te permite tener una licencia de juegos. Hay muy buenos hoteles que tienen casinos, pero no hay un concepto integral como el que conocemos en Chile, un centro de eventos, galería de restaurantes, un centro de entretención para el adulto, no está ahí todavía. Ha evolucionado de hecho, más allá de solamente tener mesas de juego y máquinas. Va mucho más allá. Volvamos a Chile, porque es importante pensar y ver más que nada lo que fue el 2012 para ustedes como Dreams, pero también como el sector. ¿Cómo estuvo el año pasado? ¿Cuáles fueron un poco las conclusiones que se tomaron? Aparte, por supuesto, del proceso de internacionalización que están haciendo. Yo diría que en el mercado de Chile, hablando primero por nuestra compañía, por Dreams, tuvimos un año muy bueno. Partimos con la inauguración de nuestro casino de Coyhaique en mayo del 2012, que era un largo anhelo. Particularmente los dueños del 51% de la compañía nacieron en esa ciudad y había un cariño especial por ese proyecto. Fue hecho, como te decía, con mucho cariño. Es una arquitectura que representa mucho lo que es la Patagonia. Cumple la doble función de transportar al habitante de la decimoprimera región al mundo de las luces, de los sueños, de poder tener un bar que no tiene nada que enviar a un bar de cualquier parte del mundo, tener un casino de juegos que, tomando las debidas consideraciones del tamaño que tiene, pero es un casino que podría estar en cualquier parte del planeta con excelente estándar de calidad. Entonces, cumple por transportar a la gente local hacia un mundo de entretención y después cumple con el otro objetivo de mostrarle al visitante de Chile y del extranjero poder darle la posibilidad de contar con un establecimiento de categoría 5 estrellas, de estándar mundial de clase en el cual le muestras a él lo que es la Patagonia. Entonces, un edificio con un arquitectura que conjuga los dos temas. Mostrarle a Patagonia al extranjero y mostrarle el mundo de la entretención y el mundo del juego al habitante local. Así que partimos con eso. Tuvo una penetración de mercado muy alta. La verdad es que tuvo una recepción de la gente muy buena, muy importante. El casino ha tenido diversas actividades, así que muy contentos por eso. Muy contentos con lo que es Coyhai. Que en el resto, el resto de nuestras operaciones se han seguido desarrollando bastante bien. Tanto las operaciones de Iquique, Temuco, Valdivia, Puerto Aras, Punta Arenas, han tenido muy buen desarrollo en este año. Hablando ya desde el punto de vista de la industria, te diría que uno de los... y siempre cuando uno mira esta nueva ley de casinos, hay que mirarla bajo la perspectiva de los objetivos que se plantearon cuando se creó. El objetivo de esta ley de casinos era dotar de infraestructura turística a la región. Así es. Y por lo tanto yo creo que ese objetivo se ha cumplido 100%. Es el concepto que se introdujo y por eso también la masificación de nuevas compañías que han estado funcionando. Y la entrada de operadores extranjeros también al mercado chileno. Pero era básicamente el objetivo principal que se buscaba, era buscar el desarrollo económico y dotar de infraestructura turística a la región. Ese desarrollo con no solo la infraestructura que ha creado nuestra compañía, que es de estándar de clase mundial, pero también como se llama las que se han creado el resto de los operadores, como se llama, obedecen a este y se ha cumplido plenamente el objetivo planteado. Yo diría que hace un año bastante... Además se ha dotado como se llama de impuestos a las regiones, que han podido realizar diferentes obras en cada una de las ciudades. Es un balance muy positivo. Tuvimos cambio de superintendente este año también, asumió Renato Hamel, que parece que tiene bastantes desafíos, pero una industria que va creciendo de manera muy sana, muy transparente, con una muy buena regulación. Así es. Por último, 2013. No hablemos de proyecciones, pero si hablemos de focos, porque tenemos esta entrada con fuerza a Perú. ¿Va a ser el gran foco de DREAMS o también hay algunos otros elementos que se estén considerando para este nuevo año? Mi interés es que uno de los focos principales va a ser Perú. Efectivamente, nuestro ingreso, como te decía, tenemos que ganar un conocimiento de la operación del mercado. Es una gran apuesta también. Es una gran apuesta también en el mercado peruano. Y como hemos dicho, queremos pasar a ser un actor relevante en el mercado peruano. Pero sin esto, sin descuidar la base que sustenta el crecimiento de DREAMS, que es la operación en Chile. En Chile ahora estamos en proceso de licitación de la licencia que dejó Casinos de Austria en Ovalle. Y que se inicia el periodo de anuncio hasta el 28 de febrero y después la presentación ya de la formalización de los proyectos es hasta fines de abril. Por lo tanto, vamos a estar en un proceso de licitación de esa licencia que queda en Chile. Y también estamos a la espera de que es lo que sucede con la normativa de los casinos municipales, de los siete casinos municipales que operan y que el 31 de diciembre del 2015 vencen la licencia. Así es. Ese es un proceso que se está desarrollando y que por supuesto ustedes están atentos a ver cuáles son las resoluciones. Estamos atentos a ver cuáles son las resoluciones. Entendemos que se está preparando un proyecto de ley y que ese proyecto de ley modificaría la normativa actual y que lo que se busca principalmente es que adelantar el proceso de licitación de manera de que efectivamente exista la posibilidad de que cuando vence la licencia de estos casinos que es el 31 de diciembre del 2015, al día siguiente, el 1 de enero del 2016, pueda haber un casino que esté operando. Agilizar los procesos para... Porque finalmente hay un impacto también, como tú decías, en las regiones, un impacto económico importante que no puede ser suspendido por el término de la licencia. Claro. Todas estas ciudades, como se llama, tenían negociaciones, tenían decretos propios por los cuales estaban facultadas para tener casinos de juego y están acostumbrados a un porcentaje alto de su ingreso municipal dependiendo de los impuestos que le pagan los casinos. Por lo tanto, es un tema que tiene que ser tratado de manera cuidadosa. Perfecto. Bueno, te agradecemos por estar aquí en esta entrevista. También mucha suerte con los desafíos. Y también para invitar a una nueva ocasión para hablar de los desafíos que se van concretando. Y también esta entrada en Perú, que va con bastante fuerza. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y a ustedes ya los invitamos, por supuesto, a una nueva entrevista aquí. Gracias. 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 Gracias.